La universidad tiene bajo sus diversas responsabilidades el impulsar el desarrollo cultural del país. Por ello, se ha invertido tiempo y recursos en proyectos como la construcción del Centro de Arte y Cultura, del Teatro Francisco Salvador, la reubicación de la librería universitaria y el impulso a los medios escritos históricos de la máxima casa de estudios. Sin embargo, catedráticos e investigadores de la UNAH reconocen desde la academia que es preciso la formación de los profesionales que se desempeñan en las diversas áreas de la cultura, por lo que recientemente se inauguró el Diplomado en Gestión Cultural y Voluntariado para el Desarrollo. La idea con el Diplomado es formar un grupo base de gestores culturales, darles las herramientas metodológicas, teóricas de qué es la gestión de la cultura que ya se ha convertido en los últimos años en una disciplina en sí misma, más allá del activismo o de lo que han hecho los trabajadores de la cultura de manera voluntaria o como promotores, la idea ya es profesionalizar este tipo de actividad, así que ese es el alcance que tiene el Diplomado. El Diplomado Intensivo tendrá una duración de aproximadamente seis meses en los que los estudiantes abarcarán las diversas temáticas que se generan a partir del desarrollo cultural. Son 30 alumnos, va dirigido en primer lugar a algo que nosotros denominamos la plataforma de cultura nacional o del país, donde hay representación de AMON, CEPLAN, la Secretaría de Cultura, también tenemos una participación especial del Heraldo, la responsable de periodismo cultural del Heraldo, luego está participando lo que en la UNAH le denominamos el sistema de cultura de la UNAH, y entonces así hay representación de la Vicerrectoría Académica, de mi coordinación, de la BOAE, de un programa que se llama PROCAD, Cultura, Artes y Deportes, de la Vicerrectoría Internacional, de la Dirección de Cultura, de la Facultad de Humanidades, todas estas son las instancias que conforman el sistema de cultura de la UNAH. Otra participación es algo que le llamamos el subsistema de difusión científica, creativa, cultural, ahí en especial está librería, editorial y biblioteca, y otro grupo importante son los centros regionales universitarios, cada centro en este momento tiene un grupo gestor de lo esencial y su coordinador está representado acá. Con esta iniciativa la UNAH busca sensibilizar, profesionalizar y motivar a profesionales para que actúen como agentes culturales con acciones concretas que beneficien la forma en que se genera y proyecta la cultura en nuestro país. Claudia Sevilla, UTV